Antes de participar en nuestro programa, todos los concursantes han pasado por una rigurosa prueba del podígrafo. Ellos desconocen los resultados del test, yo lo ignoro también, sin embargo, si en algún momento ellos no estuvieran completamente seguros de sus respuestas, podrían cambiarlas hasta en dos oportunidades. Sin más preámbulos, vamos a conocer quién es el participante de esta noche. Kenji Gerardo Fujimori Iguchi, 33 años, congresista de la República e hijo menor del expresidente Alberto Fujimori. Es soltero, vive en Lima. Se le formularon más de 50 preguntas con el polígrafo. 21 preguntas han sido seleccionadas para hoy. Bienvenido, Kenji. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Asiento, por favor. Gracias. ¿Costó mucho tomar la decisión de venir esta noche? Sí, lo pensé un par de días. ¿Un par de días? Sí, pero Beto, si yo he aceptado estar aquí presente, sentado frente a ti, bueno, es básicamente por dos motivos. A ver, ¿cuáles son? Porque no le temo a la verdad, y el simple hecho de estar aquí es ya un signo de honestidad. Y de coraje también. Por supuesto, bastante coraje. Y segundo, de ganar, voy a donar el premio a alguna institución benéfica. Muy bien. Te deseamos suerte y esperamos que te lleves la mayor cantidad de dinero posible esta noche. Déjame recordarles a los televidentes cuáles son las reglas de este juego. Detrás mío aparecerá una pirámide con seis niveles. En la base de ella está el primer nivel, con seis preguntas por mil soles. El segundo nivel, con cinco preguntas por cinco mil soles. El tercer nivel, con cuatro preguntas por diez mil soles. El cuarto nivel, con tres preguntas por quince mil soles. El quinto nivel, solo dos preguntas por veinticinco mil soles. Y si llegas a la cúspide de la pirámide, te espera una pregunta probablemente muy complicada. Si la respondes con la verdad, te llevarás a casa cincuenta mil soles. Preséntame, por favor, a las personas que te acompañan y que te van a alentar esta noche. A ver. Charita Enciso. Al centro, Charito Enciso. Al centro. Has comenzado en orden de trayectoria. No, no, no. Charito Enciso me conoce años. Trabaja conmigo en el despacho, es asesora y aparte una gran amiga. Bueno, a Charo la conocemos todos hace mucho tiempo. Buenas noches, Charito. Buenas noches, Beto. Estoy realmente muy contenta de que Kenji me haya permitido compartir esta experiencia. Bastante difícil, por cierto, Beto. Sentarse y contar la verdad. Estoy realmente muy contenta de participar. Muy bien, gracias. Un aplauso para ella. Es un ramillete de damas que has escogido. Preséntanos a las otras dos que no la conocemos. Las vengadoras. Sarita Montoya me conoce desde el año 91. Ella trabajaba en la Secretaría General de Palacios de Gobierno con mi padre. Y ahora es asesora del despacho del congresista Giancarlo Baquelli, más conocido como el Angelito. Y somos vecinos. Vecinos de oficina, claro. De oficina, sí. Bien, Sarita, bienvenida. Gracias por venir esta noche. Gracias, Beto. Buenas noches. Un gusto estar en tu programa. Y acompañándolo a Kenji en esta ocasión, ¿no? Donde él va a decir toda la verdad. Muy bien. ¿Quién más viene contigo? La señorita Mónica Beltrán. Ella ve todo el tema legal en el despacho. Y aparte también una excelente amiga. Mónica, bienvenida. Gracias. Gracias por venir. No, gracias a ti. Bueno, como dicen, Sarito y Sarita, venimos acá a acompañar a Kenji, a apoyarlo. Y nada, que diga la verdad y nada más que la verdad. ¿Habías salido en televisión antes? No. Es tu debut. Estás nerviosa, Beto. No, no, pero la cámara te quiere, por eso lo pregunto. No, mira, te leviza muy bonito. Gracias por venir esta noche. No, gracias. Un aplauso para ellas. Beto, antes de comenzar el programa, déjame decirte que la silla está recontra incómoda. Yo creo que eso ya lo tenían preparado. Eso es parte de la magia del programa. Contribuye con la atención el hecho de que nunca estés cómodo. Que estés siempre en estado de alerta. Estás muy lejos del piso, pero tú tienes una estatura mayor a la promedio. Tallarín Nacional. Tallarín Nacional. El metro 65. Bueno, pero sí, es verdad, es alta. Sí. Es parte del formato. Dan las medidas, tú sabes, ¿no? Ah, sí. Claro, cuando uno lee las reglas de la franquicia, todo tiene que ser exactamente igual a como era el programa original en los Estados Unidos. Entonces, dieron las medidas de la silla. Probablemente hechas para gente de Apple, ¿no? Para gringos. Acá quedamos un poco con las patitas colgando. Flotando. Sí. Bueno, primer nivel, seis preguntas. Esta es la pregunta uno. Kenji, ¿tuviste más rojos que azules en la libreta? Sí, Beto. La respuesta es... Verdad. Bueno, es normal tener unos cuantos rojos, pero más rojos que azules es un montón de rojos, ¿ah? Oye, Beto, ¿existe la posibilidad de, aparte de decir sí o no, decir tampoco o tampoco? ¿Eso es una negación y cuenta como no? Mira, la verdad, en el colegio no era muy estudioso, muy aplicado, que digamos. Ya veo. Bueno, en realidad para mí ha sido complicado estar en el colegio, ¿no? El colegio es horrible para todos. Bueno, en mi caso era complicado porque, mira, hijo de presidente, de ahí el divorcio de mi padre, que fue público prácticamente, entonces como que había mucho, mucho estrés, mucho ruido alrededor, ¿no? Mucho ruido, mucha carga y no me dejaba espacio para poder concentrarme en las tareas. Pero una vez que entré a la universidad, sí, ya me diré a estudiar. ¿Cuáles eran los cursos en los que más padecías? Los cursos más yucas, ¿cuáles eran? Matemáticas. Chócatela. Terrible. Horrible. ¿Cuál fue tu peor nota en matemáticas? Promedio, ¿ah? ¿Promedio? Bueno, la peor nota que he sacado ha sido 06. ¿6? 6. Sobre 20. Sobre 20, claro. ¿Lo llevaste para el verano, obviamente? Sí, a veces ya decía, ya este verano fue ya ir a vacacional, ¿no? A vacacional. Ya ni con quinta nota, ¿no? Después quitaron la quinta nota y ya no había más alternativa, ¿no? Entonces ya caballero a verano. ¿A una vez repetiste un año? No. No. Nunca he repetido. No, porque como me dices que tenías más rojos que azules, no sé cómo hacías para pasar de año. Yo también me pregunto eso. Hasta ahora no sé cómo ha acabado el colegio. Bueno, si yo hubiera sido tu profesor y digo, es el hijo del presidente, mejor lo paso, ¿no? ¿Por qué? No, y siempre era a vacacional, Beto. ¿Los profesores tenían contemplaciones contigo? O sea, ¿te daban algunas ventajas o eran igual de severos contigo que con todos? No, igual de severos. ¿Alguna vez un profesor te castigó? Sí, por supuesto. Me jalaban la patilla. ¿Por qué? ¿Por eso? Porque te portas mal. No, cuando no llevaba las tareas o a veces tenías un cuaderno que lo tenían que firmar tus papás, ¿no? Por ejemplo, jalado. Te sacabas una nota jalada, tus papás lo tenían que firmar, ¿no? Entonces yo nos lo hacía firmar y te pedían el cuaderno de control. ¿Y por qué? Y te ganaban la patilla. Si le enseñabas eso a tu papá, ¿qué pasaba? No, no tanto con mi papá. ¿Con tu mamá? Con mi mamá. Tu mamá es profesora, además, ¿no? Y mi papá también. Claro, y creo que tenían una academia. Una academia de matemáticas, sí. ¡Qué ironía! Entiendo que hay un personaje que tuvo un cargo importante, que también te ayudaba con las tareas de un curso. Absalón, de Economía. ¿Absalón Vázquez? De Economía. Ministro de Agricultura. Sí. ¿Él te ayudaba con las tareas de Economía? ¡Qué lujo, ah! Mira, en quinto de media me llevan a Marzo en Economía. Y Absalón me daba las clases para aprobar. Pero no podía tener un ministro para cada curso, ¿no? Bueno, ahí él era, en esa época él era Secretario General. Ah, todavía no era ministro. Trabajaba en la Secretaría, sí. Claro. Tú sabes que cuando Absalón me estaba dando clases de Economía, estábamos en el Salón Grau, y era creo que 16, 17 de diciembre, justo entra el edecán, pero corriendo, asustado, cruza el salón y se va directo al despacho de mi papá. Y el edecán le dice que un grupo terrorista, el MRTA, había tomado la Embajada de Japón. 17 de diciembre. Sí. Y Absalón me dice, oye, me ha salvado la vida, porque yo terminaba de darte la clase y ya me estaba yendo a la Embajada.